Es difícil hablar cuando el horror nos quita las palabras y sin embargo es más difícil callar cuando nadie escucha el silencio o cuando los poderosos quisieran que mantuviéramos la boca cerrada La poesía es una habla fronteriza, mitad silencio y mitad grito como el de una madre que reconoce en el suelo a uno de sus hijos Vaya todo mi cariño para los jóvenes palestinos y colombianos que han sido asesinados o desaparecidos Voy a compartir dos poemas, ninguno de los dos tiene título El primero Aquí donde los niños lloran de manera salvaje a los muertos Aquí donde aúllan pateando en el suelo su orfandad Aquí donde la muerte pasea a los huérfanos de la mano enseñándoles a cojear A la madre que llora por el desaparecido llórala tú también Llórala por el hijo que le pudre el corazón sin que pueda arrancarlo Llórala por el crecimiento anormal de la culpa Por la calcificación de las lágrimas Por el entumecimiento del recuerdo Llórala que está buscando su cura Muchas gracias